Música Música Por favor, abroches los cinturones Música 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 Sabemos dónde estamos? Míramo a los ojos Música El avión no se ve Y aunque pasan por encima de nuestro no van a ver ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa y te estás congelando. ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasó? Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. ¡A la rato de mí! ¡Encárdenme! 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 ¿Lo ves? Hay que intentarlo. ¡Encárdenme! 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 Gracias por ver el video.